a fila para comprar boletos para distintos conciertos y las filas que hacía eran para los millonarios que no podían hacerlas por el factor tiempo y por aquí en México lo adaptaron también amigos al auditorio que hay un joven que está desempleado que se está dedicando a hacer filas para las pruebas del COVID, peor es robar dice este jovencito lo mío es un trabajo con esta frase Pujador afirma que no le tiene miedo a trabajar de lo que sea y siempre busca las oportunidades para sacar un muy buen provecho la historia de Sebastián Pujador un joven desempleado se ha vuelto viral pues se gana la vida ofreciéndose a través de las redes sociales para hacer fila en centros de toma de muestra de test para detectar el COVID-19 en una entrevista contó que cobra alrededor de 150 pesos mexicanos 150 pesitos para hacer fila en algunas ocasiones y avanza rápido y puedo ayudar a dos o tres personas pero en otras sólo logro hacerle una sola persona la fila Pujador se desempeñaba como albañil hasta hace algunas semanas pero se quedó sin chamba todo comenzó cuando un día fuimos a la prueba con mi tío porque tenía síntomas y ahí entre chiste y chiste salió la idea de cobrar por hacer fila hice la publicación por redes sociales de compra y venta y empecé a hacer precisamente este trabajo dice el jovencito tiene 29 años de edad y camina cerca de 20 cuadras para ir al estadio Aldo Catoni al centro de pruebas más cercano a su casa que de acuerdo con su experiencia es uno de los centros donde la fila avanza mucho más rápido peor es robar dijo lo mío es un trabajo con esta frase Pujador afirma que no le tiene miedo a trabajar de lo que sea siempre buscando las oportunidades para sacar provecho hay gente que llega a hacer la fila con muchos síntomas o no tiene tiempo de esperar tanto entonces me buscan para que yo haga fila y ellos llegan cuando estoy cerca de entrar dijo Sebastián quien se forma hasta cinco horas para ganarse los 150 pesos mexicanos lo importante es buscar lo importante es encontrar la chamba dice este jovencito